la ciudad de Parque de Buenos Aires pero me parece que va a quedar en la ciudad pero si alguien viera pasando se va a pasar en la plana de esta ¿cómo vamos a estar? ¿y tú? ¿y tú no vas a hacer eso? ¿y tú? Gracias por ver el video. 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 Gracias.